Madre mía La primera y la hicimos Acabamos de pasar la barrera de los 20 Aquí os muestro este tapón Joder, menos más que he venido al cuarto de baño y me he dado cuenta Con el pijama de navidad, pero a los afros No, así no os puedo presentar el nuevo vídeo Perdonad, me ducho, me peino y me pongo un poco formal para hacer la presentación Un saludo Ahora parece que sí Sí, puede valer Ahora sí, por fin, joder Esto es otra cosa ya Simplemente os quería dar una introducción Quiero explicaros por qué fuimos hasta ese lago Y no a un Salagou o un Saint-Casain Que son lagos míticos en los que albergan grandes peces Y todo el mundo conoce esos lagos Pues la principal razón Fue porque no había que hacer transbordo Pasamos un invierno y una primavera bastante agotadora Entonces, a lo que al trabajo se refiere Siempre planeamos los viajes que vamos a hacer para verano Con bastante tiempo Hablándolo con mi novia, los kilómetros que tenemos que hacer Que no tenemos ganas de hacer transbordo con el perro Entonces, simplemente por eso decidimos ir a ese lago Un lago en el que la media de peces era bastante aceptable Ya me di cuenta allí Yo sabía algo, pero allí me di cuenta de que es bastante aceptable En los que pasamos unos días bastante cómodos, agradables También de mucha calor Y la pesca al principio se dio muy bien Y al final regular El lago tenía un agua cristalina Preciosa, no sé, cristalina como ya digo Muy profundo Con muchísimos obstáculos Y a los que perdía alguna carpa También había muchos árboles caídos Y eso dificultó mucho la pesca Entonces, siempre quiero ir a, como ya he dicho antes A un salabón, a un sancasein Pero algunas veces no se puede Por X motivos Ponemos delante la familia Y yo prefiero antes ir cómodo Y pasar unos días bonitos y agradables Que no ir, por ejemplo, a un salabón Y sí, puedes pescar una buena Pero no estás cómodo No lo pasas bien No son vacaciones en sí Ya llegarán otros tiempos Los que, quién sabe Si a lo mejor el verano que viene Decido eso Así que eso es lo que nos apetece En esos momentos Y nada, doy paso al vídeo Y que disfrutéis de él Ya estamos en Francia Por fin Después de un largo camino Hemos salido muy temprano de España Para poder coger el puesto Tenía dos en mente Dos puestos en mente Y he conseguido coger uno de ellos Ya que creo que Me causaba buena sensación Cuando lo veía en el Google Maps Al llegar al lago En el primer puesto Me he encontrado a un pescador francés Y me ha dicho que hay carpas bastante viejas Grandes No sé si será verdad Pero vengo a ello A ver Cómo son las carpas de aquí A disfrutar Y en un principio Intentaré pescar muy muy fino Con postura muy pequeñita Y con cebo O sea, con postura Muy poco llamativa Con colores muy poco llamativos Nada de amarillo Blanco Solamente marrón Un rojo oscuro O sea, hot tuna Scope Skid El marrón Ya que el agua es súper 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 cristalina Y creo que con un tono blanco Con un amarillo Creo que no va a hacer que el pez confíe tanto Entonces creo que eso puede ser clave Y probaré con ello Si me va bien Pues seguiré haciendo esa misma estrategia Y como ya digo Pescando muy finito Esa va a ser la primera estrategia que voy a hacer Ahora me daré una vuelta por el lago Y veré a ver si en la zona aquella de Pinares Puedo pescar Ya que creo que es un lugar en el que En el lago creo que es donde más sombra da ¡Hostia! ¡Picada! 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 ¡En directo! ¡En directo! Acabamos de pegar Las cañas un rato echadas Y parece que hemos dado justo con el sitio Una pelea increíble Ya que estamos pescando en la otra orilla Y estará aproximadamente a unos 120 Incluso 130 metros Entonces Entre que hay muchos árboles Como plataforma No sé Se hace muy difícil trabajar el pez Y a ver que tenemos aquí Súper feliz Y contento Como siempre De tener un pez En mi caña Y a ver si soy capaz de De meterlo en la sacadera Y Dalton como siempre Ayudándome Que sí Con la sacadera Barrillita tiene Barrillita tiene señores De las que a mí me gustan Toma ¡Vamos! ¡Madre! ¡Qué guapa tú! ¡Qué guapa tío! ¡Qué carpa más guapa! ¡Mirad, amigo! ¡Mirad qué chula! No sé si se aprecia bien ¡Vamos! ¡A por esto hemos venido! ¡A por esto hemos venido! ¡Vamos! ¡Chocad! ¡Vamos! ¡Dalton! ¡Anda, visto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau! El primer pez de este viaje Un viaje muy esperado para mí Y muy planeado Y fijaros Me llena de orgullo Poder tener Esta joya entre mis manos No es una plus 20 Pero esta genética a mí Me flipa Y a por eso hemos venido a Francia ¡A por esta genética! ¡Gracias, amiga! Mira donde le estoy cebando Para que veáis todas las ramas que hay Y todos los árboles caídos Y yo lo estoy pescando Un poquito a la derecha De la rama caída Y un poquito más adelante Más o menos por allí Así que nada Vamos a ello Y vamos a cebarle Que ya mismo cae la noche Espero que no se lo coman todos los patos Y esta la vamos a abrir un poco más Vale, pues esta ya estaría Tras haber cebado la zona No se puede perder más tiempo Y tiene que depositar rápido mi caña Para la primera noche Segunda picada De esta sesión Mira, ya acaba de retar una Parece que hemos dado Con el sitio donde comen Y la verdad es que esto va Viento en popa, amigos Como suelo decir Disfrutando como niños chicos ¡Vamos! ¡Wow! ¡Madre de Dios! ¡Qué barriga! ¡Qué genética! Una vez más La segunda que cogemos ya Mira, amigos Chufa Chufa Y pop-up De Jostuna Increíble ¡Vamos! Una vez más Segundo P de este viaje Segundo P de esta sesión Un P espectacular Una genética francesa Que yo por lo menos sueño con ella Y aquí la tengo Entre mis manos A 7 metros de profundidad Y a 10 metros de la otra orilla Bajo los pinos sumergidos Y a un popa de Jostuna Con una chufita Y aquí tenemos esta joya Y como digo Esto es solo el comienzo Nos esperan unos mágicos días, amigos Como sabéis Estamos en un lago En el que no tengo nada de información No sé si los peces estarán muy recelosos Por lo que la principal estrategia que tomé Nada más llegar al lago Fue pescar con un fluorocarbono Yo creo que ha sido uno de los principales protagonistas Para que el pez pueda comer Y que no me viera el engaño Entonces sigo pescando con él Y como ya digo Ha sido uno de los principales protagonistas Otra de las estrategias que tomé Fue levantar la postura Un pelín del suelo Como a un dedo y medio De lo que es el fondo Ya que el pez A la hora de absorber Absorbe mucho más fácilmente Si está un pelín levantado Que si no está en el fondo Entonces ahora os voy a mostrar Como estoy pescando Y lo que le estoy poniendo Principalmente le pongo Una chufa de plástico Remojada en hostuna Bueno, en este caso en hostuna Ya que otro de los cebos Que me está dando también Muchísimas picadas Es el escope de esquí Entonces Insertamos lo que es La chufa Vale Una vez que ya está insertada Así todavía no levantaría No sé si se aprecia Así todavía no la levantaría Del fondo el anzuelo Entonces ahora cojo Un pop-up De 15 milímetros Partido por la mitad Vale Los tengo Completos Pero aquí tengo ya uno Partido por la mitad Del anterior Entonces lo voy a aprovechar Y se lo voy a colocar A este montaje Como podéis ver Quedaría Una cosa Tal que así No sé si se aprecia bien Entonces mi idea Es que no se levante así Del fondo Vale Solamente se levante Así Un pelín Un dedo y medio aproximadamente Para que el pez No lo extraña Al estar tan levantado Del fondo Pero sé que sea muy fácil De absorberlo Al estar un pelín Nada más Y así es como estoy tirando El resto de las cañas Por ahora no he cambiado De cebo Ya que me está yendo Muy bien Una vez que yo vea Algún parón o algo Pues ya Cambiaré Pondré a lo mejor Bola O fundante Por ejemplo No sé Otro cambio de Estrategia Con todo lo que conlleva Un primer día de pesca Más dos capturas Me había quedado Sin energía Pero con la ilusión Por las nubes Me iba a descansar Y es que a veces Ocurran hechos Que uno mismo no espera Llámalo suerte O constancia Pero en este amanecer Me sentí como un hombre Realmente feliz Rodeado de los míos Y una noche Que no me esperaba Que ocurriera en este lugar Sé feliz Y disfruta del momento Porque a veces Solo ocurre una vez Buenos días A todo el mundo Yo creo que hasta el momento Está siendo La sensión de mi vida O por lo menos Que yo recuerde Tengo aquí Un gran ejemplar No sé si es aquí Un gran ejemplar De común Y aquí acabo de sacar Otra rolla Una rolla Que casi llega a cuero Espectacular Una barriga Impresionante Mirad Aquí os la voy a mostrar Para que la podáis ver Mirad que barriga Impresionante Los peces que hay aquí Impresionante Que alegría Y que orgulloso De poder pescar Estos grandes ejemplares Y tan viejos Que son muy listos Saben mucho Y como he podido Hacerlo tan fácilmente ¿No? Dando con la zona Y como me estoy viendo Disfrutando ¡Vamoo! ¡Madre mía! ¡Mira! ¡Chos! ¡Qué espectáculo de pez! ¡Madre de Dios! ¡Qué hermosura! Acabamos de pasar La barrera De los 20 Aquí os muestro Este tapón ¡Oh! Increíble Increíble Se ha comido Medio cebadero Por lo menos Con el montón de chufa Que tenía En el saco de retención Una vez más En la otra orilla Como en las demás Y en los árboles Un cebadero de chufa Junto con el copa esquí Y aquí la tenemos Señores La mejor carpa Hasta el momento ¡Sí! Desprender felicidad por los cuatro costados Y a veces Es necesario Perder más tiempo Y planificar Unas tácticas Más certeras Según el lugar En el que estemos pescando Gran Gran Común Espectacular Me encantan Las comunes Y las grandes carpas Primera carpa De esta noche Y mirad Imaginad La sorpresa Que me llevé Cuando vi Esta hermosura De pez Y cuando ya la metí En la sacadera Sentí muchísima felicidad Misma estrategia Pegada En la otra orilla Junto a los palos caídos Y esto Solo continúa Otra de las cosas Tan muy importantes Y creo que es una estrategia Muy pasiva Pero que da su resultado Es No teniendo las cañas Todo el día Durante toda la hora Donde estamos pescando Ya que el pez Pasea durante Todo el día Por esa zona Y el pez no es tonto Al final Se acaba dando cuenta De los hilos Entonces Una de las estrategias Que voy a cambiar Hoy ya Esta tarde Es sacar las tres cañas Y hasta que no pase Una hora Que ya casi Caiga la tarde No voy a volver A volverla a echar Ya que pienso Que así no ¿Cómo se dice? ¿Cómo lo diría? Atosigando toda esa zona Pienso que el pez Pues Teniendo comida allí Pero no teniendo hilo Puede ser que Que eso resulte Bien Así que voy a probar Y yo creo que Es una estrategia Bastante buena Y que se la ha visto Ya a bastante gente A gente grande En hacer Y voy a probar A hacerla Yo creo que Ha estado bastante Bien pensada Con un buen trabajo Realizado Y bastante satisfecho Era el momento De relajarse Y reflexionar Sobre todo Lo que había ocurrido Hasta el momento Mira Para que os hagáis una idea Toda la sombra Que dan A estos grandes árboles ¿Vale? Que en todo el lago Hay solmenos aquí Entonces por eso Elegí este sitio Así que vamos A hacer vale también Un poquito Y como ya digo La noche está ya A entrar Siempre me gusta Abrir una un poquito más Y nada Así es como Lo estoy haciendo Una tarde más Como las anteriores Se ve la zona Desde la otra orilla Y con calma Coloque mis cañas ¿Te gusta Dalton? ¿Sí? ¿Te gusta o no? La carpa ¿Sí? ¿Has visto? Está pequeñita Dalton Mira la carpa Este lago no me dejaba De sorprender Con las diferentes genéticas Que había en sus profundas aguas Pero este atardecer Iba marcando El final de nuestras vacaciones Salí temprano De mi refugio Y me senté En la orilla Con mi compañero Y juntos Pudimos contemplar El último amanecer En este pequeño lago francés Aunque la noche No había sido La más fructífera Pero seguía intentándolo Hasta el último segundo De mi estancia Después de una hora de parón Por las altas temperaturas Parece que Varias rachas de viento Han hecho posible Que la temperatura Descendiera Y esta bonita común Se ha decidido Entrar a nuestro cebadero De Jostuna Con chufa Y aquí la tenéis Dándole a cara En un festival La verdad que Lo estamos pasando Como niños chicos Y como estáis viendo Un pez Que no se cansa Super luchador Y aquí os lo muestro Una vez más Gracias amiga Por pasar este buen rato Aquí Y ahora Acaba esta aventura Unos días Disfrutando De un pequeño lago francés Una gravera Que se encuentra En el corazón De una ciudad francesa En la que No tenía nada De información No sabía Nada de nada Y En un principio Hice una táctica La cual Me ha ido super bien Desde un principio La he mantenido También es verdad Que al final De la sesión Los días La temperatura Ha aumentado Bastante En esos últimos días Y la pesca No ha ido tan bien Hubo Un pequeño parón Pero Me voy con muy buen Salud de boca Ya que No conocía nada Del lago Y Me ha ido super bien Nos hemos divertido Hemos sacado bastantes peces Muy bonitos De buen porte Y era lo que venía buscando Diversión Y buenos peces Así que Espero que os haya gustado Y que os lo hayáis pasado muy bien Un saludo Ja ja ja